Por mis sueños, viviendo sin miedo Y cada minuto, vivirlo intenso No voy a esperar hasta mañana Si al presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor Que pueda vivir Y me quedara un momento Y me quedara un momento Y me quedara un momento Y me quedara un momento